Por estos días se cumplen 57 años de la emblemática visita del malogrado expresidente norteamericano John Kennedy, quien según la excelente narración de 1987 escrita en la revista Nexus por Soledad Loaesa, señala que los hechos se dieron en el marco de la lucha anticomunista que en los años 60 estaba a todo lo que daba en el mundo, lo que no impidió al también expresidente Adolfo López Mateos, invitar a la pareja de los Kennedy a México Más oportuno no podría ser ahora resaltar la exposición actual en el antiguo Salón de Cabildos de la Ciudad de México, donde destaca un pequeño retrato original de Benito Juárez que según una ilegible leyenda en el mismo, señala que dicha pieza fue devuelta por Kennedy a México en su visita como jefe de estado ese verano de 1962 Más allá de la costumbre diplomática mundial de intercambiar presentes en sí mismo ello supuso un hecho trascendente, pero sobre todo, y sin dejar de ver la diferencia en tiempo y circunstancia, la devolución de dicho cuadro simbolizó un gesto de respeto mutuo entre ambos exmandatarios, un sello enriquecido con otros eventos como la visita del matrimonio norteamericano a Lady Guadalupe en la villa, la revisión de la futura entrega del territorio del Chamizal o la inauguración de una unidad habitacional para trabajadores bautizada con el nombre de Kennedy, entre otros actos, quien 17 meses después sería ultimado en Dallas Texas, magnicidio nunca aclarado del todo. Otra parte emblemática de la exposición temporal mencionada en el antiguo salón de cabildos de la CDMX es, además de la belleza arquitectónica, el excelente estado de conservación del lugar, incluyendo salas que exhiben una completa colección de pinturas de todos los gobernantes que ha tenido la gran ciudad de México, comenzando con el bárbaro Hernán Cortés y la camarilla que le sucedieron 300 años del colonialismo hispano, así como los originales que nos muestran los orígenes de la gran capital del México actual. Paradójicamente, las paredes del viejo salón exhiben también otros relevantes testimonios como el agradecimiento a nuestro país por parte de la república en el exilio tras la guerra civil en España, los primeros alcaldes de México independiente y hasta los testimonios de la visita al lugar del heroico presidente chileno Salvador Allende, entre otros personajes. Gracias. 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 Gracias.